Bienvenidos amigos de Xbox, ya conocemos que juegos llegarán en enero para los usuarios con Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate. Como siempre te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Ok, empezamos con Leader Nightmare, que es un juego de plataformas sigilo y rompecabezas con una ambientación oscura donde Somos Six que se encuentra sumergida en un mundo de pesadilla. Luego está Dead Rising, un título clásico de acción y aventura donde nuestro protagonista Frank West se aventura a investigar qué es lo que ocurre en una pequeña ciudad que ha sido invadida por zombies. Y como parte de los retros compatibles tenemos a The King of Fighters 13, otro juego clásico pero de luchas o peleas que trae de vuelta a muchos personajes conocidos de la franquicia, con variedad de movimientos, estilos y modos de juego. Y en cuarto lugar está Breakdown, donde nuestro protagonista, quien ha perdido la memoria, descubre que tiene una serie de superpoderes que le permiten luchar contra una facción militar y enemigos sobrehumanos. Eso es todo, no te olvides de revisar las ofertas semanales y las de fin de año. Nos vemos en el siguiente video.